Contigo en esta realidad Pensando que era una ilusión Con nuestra mente despejada Una perfecta dimensión Plotando en el lago Envejeciendo a tu lado Lo que funde en la tierra Con vos fueron mil años Contigo en esta realidad Pensando que era una ilusión Con nuestra mente despejada Una perfecta dimensión Hablo tanto en mi lago Envejeciendo a tu lado Lo que funde en la tierra Con vos fueron mil años Hoy es lo que sos Modificas mi percepción Sos el verbo del ya Mi llamando pinta Sé mi visión Oh, qué es lo que sos Modificas mi percepción Sos el verbo del ya Mi llamando pinta Sé mi visión Oh, qué es lo que sos El fear No No Los 妳 Oh, qué es lo que sos Modificas mi percepción Sos el verbo del ya Mi llamando pintas en mi visión Oh, qué es lo que sos Modificas mi percepción Sos el verbo del ya Mi llamando pintas en mi visión Sos el verbo del ya